¿Qué importancia tiene tu seguridad? En AIG la tenemos en cuenta. Por eso el Vale Digital ahora cuenta con un PIN de seguridad para garantizar que tus compras en los comercios sean más seguras. ¿Quiénes se benefician? Todos los beneficiarios existentes del Vale Digital, así como los nuevos usuarios. ¿Y cómo se hará? Ingresando al portal único del Ciudadano Panamá Digital, deberás ingresar a la pestaña de Servicios y luego a la opción Mi Billetera. Iniciarás identificándote con tu número de cédula y luego el sistema verificará si eres beneficiario del Vale Digital. Deberás responder tres preguntas con respuestas de selección múltiple. En caso que te equivoques, este paso lo podrás hacer en dos intentos. Responder estas preguntas valida tu identidad. Luego en el sistema, completarás los datos que te solicitan y crearás tu PIN con una combinación sencilla de cuatro dígitos numéricos que te sean fácil de recordar, junto a una contraseña alfanumérica. Recuerda leer y seguir las indicaciones. Tu PIN se activará con éxito. El sistema te mostrará el estado del saldo e historial de compras. Pronto en las cajas de los supermercados y abarroterías te solicitarán que digites tu PIN. AIG, trabajamos en la transformación digital del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!